Noche de Ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime Si esta noche Tú te vas de Ronda Cómo él se fue ¿Con quién está? Dile que lo quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan venas Y se acaba por llorar Dile que me muero de tanto Dile que me muero de tanto Dile que lo quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba por llorar Dile que me muero de tanto Que las rondas Que las rondas And my love does it good My love does it good And when the cupboard's bare I'll still find something there With my love is understood It's everywhere With my love And my love does it good My love does it good I love my love My love Only my love Holds the other key To me My love Oh my love Only my love Does it good to me I love my love I love my love I love my love Gracias por ver el video The moon is fully risen And shines over the sea As you're gliding my vision The time is standing still Don't shy away too long This is a boundless dream Come close to me, my reason I'll take you in my wings We could be together Every day forever We belong together For the sea sent over In the garden of the sea I see you lurking over With my wishful melody You leap into the water There is no breeze signing It's the mermaid song The singing of my sister The sea has drawn for long It's the mermaid song The sea The sea The sea Music and the sea The sea And that's what you're going to do In the garden of the sea I see you lurking over here Of the sea And that's what you're looking to do To die If you're looking to die You're right In the garden of the sea Gracias por ver el video. 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 Dans mon jardín d'hiver Ta robe affleure Sous la pluie de novembre Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin l'âge tendre Nul ne peut nous entendre Je voudrais du Fred Astaire Revoir un latte coer Je voudrais toujours te plaire Dans mon jardín d'hiver Je veux déjeuner par terre Je veux déjeuner par terre Up in the mornin' Time to go Turn the key Leur On ne peut plus de t'attendre